Fue un golpe muy duro, yo estaba viendo la tele, y de rápido se fue para allá adentro en unos paquitales, travesía de mujer, que ni se sabía pintar, ni sabía caminar, ni nada. Y sale así, pues, completamente, pues, me negocia, no creas que me dijo así. Dice, desde este momento, soy mujer, quieras tú o no quieras. Pero yo le digo, yo me siento orgullosa de Fernando. De Coral, pues no, porque no he tenido ninguna cosa de Coral. De Fernando, sí. Fernando, sí. Yo, pues, lo quiero mucho, con o sin su defecto, yo lo quiero mucho. Para mí es mi hermano, y... Bueno, cuando era bailarín, andaba con una vez que se llamaba Minuet, desafortunadamente no sé qué pasó, pero de repente, de la noche a la mañana, dije, dice, ya, se van a sorprender todos, pero ya, yo voy a ser Coral. Coral, pues, de siempre. ¿Qué buscas? Mi brochita. ¿Qué digo? ¿Qué si brocha para acá? ¿Qué si brocha para allá? Ya, yo te puse la muestra, con un dedo ya me regué. Mira, nada más todavía falta. Eso es. ¿Y eso qué no va poniendo? Igual a tu novio ya me veía desesperado. O sea, hasta aquí lo vas a salir. Ya te quedo de la persona, no la pasas allá, po. Ahí, yo me va como de pula de ti. Vente para acá. Uno, dos, tres, cuatro, la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Va por allá. Va por allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vuelta para acá Y ahí caigo Y yo te digo, pero su familia no lo afecta O sea, su hermana, que es la única que tengo Lo come como dice el dicho Lo mastica, pero no lo traga Papá, 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 yo sé Pero ya que yo me llegué a ir Al viaje que me tengo que ir Me preocupa mucho ¿Ves? Porque ni es una ni otra cosa Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca Del amor Y sinテ Copenhague Se vànse